Eh, 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 ya, 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 ya. Tú pensabas que yo en mi lado me iba a quedar frisao esperando que tú me quisieras. Ahora me ves descontrolado y hablan en to' los lados que ahora me toca una callera. Soñé con que te toque la puerta, pero dudo que eso pase. Me gustaban tus movimientos sin duda, pero como ya tú no lo haces Me enamoré de una callejera, me hace olvidar que es una cualquiera Y aunque no quiere ya vuela, vuela, vuela Me enamoré de una callejera, me hace sentir como primera vez Y aunque no quiere ya vuela, vuela, vuela Gracias por ver el video